Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y aconteció que estando sentado en ellos, en la mesa, tomó el pan y lo bendijo. Imagínate un forastero, está contento porque hay pan y bendecirlo. Ese es Dios. Amén. Y alguien bendice en tu mesa, en la mesa, y nadie le presta atención. Y Jesús está usando la boca de una persona bendiciendo. Muchos están esperando, ¿cuándo termina? Si termino, empiezo a comer porque tengo hambre. No entienden la voz de Dios. A veces estamos, termina de orar y seguimos peleando. Sigue la pelea en medio de la comida. Él está ahí. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, y aconteció que estaba sentado con ellos en la mesa tomando pan y le bendijo. Y le partió y le dio, dice. Y entonces fueron abiertos sus ojos y reconocieron. Él se desapareció. Amén. Se desapareció de su vista. Amén. Y dice la palabra de Dios, versículo 32, dice, y dice, los unos a los otros, no ardía nuestro corazón. ¿Sabe qué? A veces porque nosotros, por eso no se encierren que algo le tiene que arder para que usted vea que Dios está ahí. Dios está en todo lugar, en todo momento, cuando se manifiesta, cuando le adoro, cuando le entrego mi corazón. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 34. Se levantando, a la misma hora volvieron a Jerusalén y hallaron a los doce, once reunidos. Y los que estaban con ellos, que decían, ha resucitado verdaderamente. Y ha aparecido a Simón. Ahora, ¿qué vas a decir tú? Ha resucitado verdaderamente. Y me ha aparecido esta noche aquí a mí. Ha resucitado mi Rey. Y sabe que ellos no estaban esperando un milagro. Lo único que estaban diciendo, ha resucitado el Señor. Y es Señor de todo. Y mire qué tremendo es esto. Dice, que decían, ha resucitado el Señor verdaderamente. Y le ha aparecido a Simón. Y entonces ellos contaban las cosas que habían acontecido. Y sabe que cuando empezaban a contar, su corazón se empezaba a encender. Amén. Y mire lo que dice. Contaban y habían reconocido que había partido el pan en medio de ellos. Y mire en el versículo 39. Dice, mis manos, mis pies, yo mismo soy tal Patibet. Porque un espíritu no tiene carne ni hueso. Por eso usted diga, usted no piense que va a haber un espíritu. Y usted tiene en la mente que va a haber un espíritu. Por eso a veces no nos abrazamos. Por eso a veces no nos amamos. Porque no entendemos. Que Dios es Dios. Y tiene todo su cuerpo como nosotros lo tenemos. Y tiene tanto amor para dar. Porque nos ha dado tanto amor para que nosotros amemos. ¿O no? Tú rebosas en amor. Y entonces cuando te levantes le vas a dar un abrazo de al lado y le vas a decir, Dios te ama y yo también te amo. ¿No entiende? Porque usted tiene mucho amor para dar. Mucho como Jesús tiene. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Él se apareció. No como un espíritu. Dice, toque en mi costado. ¿Sabe que allí en las lajas vi la mano así? Hacia adelante. Yo quiero que confíen con su corazón. Su mano. Él es real. Él es real. Por eso tú quieres tocar algo real. Y piensa, Dios, soy un espíritu. No, 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 no. No va a estar acá. No, es que tu espíritu lo va a sentir. Pero va a llegar un momento que tus ojos y tus oídos lo van a escuchar. Porque es real. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, versículo 41. Y cuando todavía ellos se gozaban, no le creían y estaban maravillados. Y seguían no creyendo. Y le dijo, tened algo de comer. Ahora, ¿qué te ha quitado el hambre? ¿Qué te ha quitado la ansiedad para no confiar en Dios? Echa toda la ansiedad sobre Él. Si Él se levantó de los muertos, ahora hay algo imposible para Él. ¡Nada! Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Y entonces le dieron parte de un pez asado y un pan de miel. Y un panal de miel. Y Él tomó y quiso. Comió delante de Él. Si me imagino, a eso le terminó el hambre a ellos, mirando como comía. Mirando como comía el Señor Jesús. Amén. ¿Y por qué lo vemos tan lejos de nosotros? Si a veces se va a manifestar en una persona al lado tuyo. Ten ánimo, amigo. Levantate. No te caigas. No bajes los brazos. No medites lo que dijeron de ti. Y no te cargues con lo que dijeron de ti. Sácate lo que dijeron de ti. Y cree lo que Dios dice de ti. Cree lo que Dios dice de ti. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 44. Y les dijo. Estas palabras. Estas son las palabras que hoy he hablado. Estando aún con vosotros. Que era necesario que se cumpliese. Todo lo que está escrito. De mí. En la ley de Moisés. En los profetas. Y en los salmos. Y entonces le abrió el entendimiento. Para que entendiese la escritura. Y le dijo. Así está escrito. Es necesario que Cristo padeciese. Y resucitase de los muertos al tercer día. Y que se predique. En el nombre del Señor. Arrepentimiento. Y perdón de picar. Desde aquí. Somos libres. Somos de Cristo. Le pertenecemos a Él. Somos hijos. Amén. Te vino escuchando todo el camino. Lo que tú hablabas. Qué prácticas tenía. Las prácticas esas. Ya no sé si voy a seguir a la iglesia. No sé si voy a ir. No sé. El Señor te miraba. Te parado de mí. No podías hacer nada. Dígame hacer algo fuera de Dios. Nada podemos hacer. Por eso entregue su corazón a Dios. Amén. 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 Amén.